Hola amigos, ¿cómo están? Miren, llegó este zapatillo que tiene malos los contrafuertes la taronera bueno, lo trajeron para taronera no es yo lo estoy revisando ahora, le saqué la pantella y está molido el contrafuerte este zapato llegó aquí está la última vez que lo trajeron fue cuatro meses cuatro meses ahora llegó malos los contrafuertes eso es lo que le voy a mostrar para empezar había que sacar la pantella y ya la saqué la base está toda molida la base de adentro está toda molida aquí le retiré una dentro de esto se está desintegrando estoy tratando de sacarle el taronero para poder trabajar lo estoy sacando con el destornillador de paleta algunas vienen cosidas abajo así que se puede cortar estoy tratando de sacarle algo si sale si sale ahí se puede desmontar un poquito para poder trabajar debajo de esto eso me molesta un poquito si lo vamos a recortar esto es lo que se está moliendo mira se molió todo es el contrafuerte se quebró entero se químolo con fuerza vamos sacando acercando en tu cuerpo porque estamos en la mañana trabajando me levanté a las 6 ya tomé desayuno y ahora vamos a trabajar un poquito que hay que ir a comprar materiales voy a hacer con la fuerza está todo molido no le puedo poner la taronera encima de eso hay que sacarla quedaron restos dentro quedaron restos y se soltó lo demás miremos quedan pedacitos ahí la tenemos limpia ya podemos trabajar ya ahí ponemos el contrafuerte y le hacemos una taronera de cuero aparte el rellizón está rompiéndose ahí también vamos a pegar ya un y con costura y una pintadita esta es la pieza del adorno que hice la última vez está igual y eso que va por encima vamos a poner una plantilla de lefa los contrafuertes y la taronera y va a quedar funcionando de nuevo este es el otro ya no le queda plantilla de base se desintegraron sacamos y tenemos que despegar la taronera este es el otro ya le levanté la taronera este es el contrafuerte está todo dorado si ustedes se fijan bien en la reparación ya pueden cobrar el contrafuerte y lo demás pueden cobrar hasta 10.000 pesos ahí se maneja esto desde 5 hasta 10.000 pesos porque va a llevar la base de la plantilla contrafuerte, taloneras pero este zapato ya ha llegado otra vez así que yo no le cobré tanto la cobré de 5.900 pero me trajeron varios zapatos así que van a tener que esperar y ahí con este van a ser tres paredes que están listas tres y no sé si son siete no me acuerdo ese es el adorno el color fuerte todavía sigue quedando material adentro ya no saco nada con decirle que lleven de uno me llevan varios van a tener que esperarlo todos no se pueden hacer al mismo tiempo queda un pedacito hay que tratar de secar todo para que esto después no no se muele se suelta a veces tiene que estar caliente más caliente que el secador de pelo la pistola de aire sirve pero tiene que ser más caliente todavía es mejor el fuego y esto la vamos a poner en la zapatilla ahora firmo ahí y le doy la forma de los lados ¿vieron cómo lo hice? ahí está el pago este es el problema de nuevo que no se nos pide más este una sola vez mi papá me enseñó y nada más ahí está listo el contrafuerte lo hagamos en la cocina y esto lo ponemos en la zapatilla adentro con pegamento y toma la forma le sacamos esas pinzitas y las arreglamos descarnamos la orilla le debe quedar listo el contrafuerte de esa manera lo hago la siguiente parte después que está listo el contrafuerte así pueden hacer las puntas los contrafuertes lo que ustedes quieran después arreglan lo demás aquí en la pata de fierro puede ser la misma curvita esa y sacamos las pinzas aquí reemplazamos a la pieza que estaba rota descarnamos la orilla ahí no es esto hay que pegarlo ahora aquí tenemos los dos listos ahora vamos a empezar a pegar vamos a empezar a pegar vamos a aplicar pegamento amarillo aquí y acá adentro y vamos a pegar esto que es ahora adentro de la zapatilla no le puedo sacar los cordones me están con nudos hay que mover levantar este contrafuerte el acolchado todo eso en la última capa de abajo y aplican el pegamento hacia abajo de la pantilla y arribita ahí no es ahora esto hay que doblarlo ni siquiera lo vamos a parcir así no es porque tengo que salir no andar con las manos sucias hay que andar limpiecito como lo ven a uno lo tratan no es cierto ahí se mete que tiene la forma del talón entonces es que se pegue no el pegamento le va a dar más dureza todo lo que yo coloque ahora le va a dar más firmeza veamos ahí está cambiado el contrafuerte sin norma sin norma ven que es fácil ven que es fácil es fácil reparar tienen que aprender ahora hay que ordenar todo esto ordenarlo así para que quede pegadito todo esto el contrafuerte hay que tirar los acolchados hacia arriba si le falta acolchado le ponen un poquito más pero este acolchado está completo ahí ven no sé si haga la talonera pegada o cosida como este se soltó ahí lo voy a pensar voy a poner el otro contrafuerte ahí te enseño como se pone ahora falta la talonera y la base de plantilla corregí los detalles una pintadita y vamos juntando zapatos para entregarlos porque son varios no es solamente uno que trajeron trajeron varios después van a andar preguntando después van a andar preguntando porque yo me demoro ahora van a saber por qué me demoro porque está todo malo el zapato porque los tengo que arreglar bien así que yo quedé de pegamento me gusta mucho que me estén preguntando si yo a todos les voy a ir entregando sus zapatos y el que me pregunta se lo hago al último así los voy a ir castigando porque no me pregunte más el que pregunta se va a ir al último el que no pregunta a veces los llamo y ahí están los zapatos todavía no los van a buscar hay dos que están pagados y no han ido a buscarlo primero porque se había enfermado con gripe y no fue ahora creo que vaya más hay que picar adentro debajo del acolchado tiene que quedar el contrafuerte la parte doblada tiene que quedar en la plantilla los laterales pegaditos ahí ahí lo acomodan que se seque ya tiene la forma del talón así que no hay problema de que busquen una horma y todas esas cosas que tienen que hacer el talón porque no saben se pueden arreglar sin horma y aquí hay que hacer la taladera está malito ahí amigos la siguiente parte del arreglo de las zapatillas es hacer la taladera para eso hay que sacar un modelo de papel cortamos un papel acá ya tengo listo el modelo ya les he enseñado otra vez cómo se hace esto va a llegar allá arriba porque está pelado ahí y para que no les dure más tiempo no siguen cambiándola se hace de cuero el cuero aguanta más en esa parte pero hay personas que no les gusta el cuero de las taladeras creo que una persona adulta no es un niño así que le va a quedar bien le va a quedar mejor que como estaba ya le cambié los contrafuertes aquí tengo que cortar las planeras ya las descarneé por la orilla ahora vamos a aplicarle pegamento ya probé cómo quedaba pero ve cómo quedaba entonces esta va a quedar así viene pegadito hacia atrás hacia el final de la taladera y ahí pegamos a los lados esta la voy a hacer cosida esta es como la segunda taladera que van a ver que se hace cosida así que fíjense bien como la hago ya les expliqué los pasos anteriores que esta recontra mostrado ya ese ya creo que no lo voy a mostrar más les voy a mostrar cómo se coloca la taladera marcamos esa parte no tanto pegamento la lengua hacia el fondo y la picamos a la orilla solamente la orilla para que se adhiera la taladera así no manchamos la orilla si quieren ustedes la marca todo eso todo lo que yo les he enseñado antes después el siguiente paso es aplicarlo a la orilla aplicamos a la orilla y esto lo pegamos vamos a parcer un poquito esto para que se reparte bien el pegamento tengo pendido el sacador así que no sé si se va a escuchar bien el audio pero lo importante aquí es ver cómo lo hago esto va a llegar al borde de la orilla a esa orilla y bajamos apretando hacia atrás siempre hacia atrás al final de la taladera al final de la taladera ahora ordenamos los lados los lados que quedan en la tela como la tela está rota que teniendo pegado ahí acomodamos bien después acomodamos bien después esto todavía está listo para poder coser estoy tocando ahí más o menos eso hay que ordenarlo acorchado ahora pero antes vamos a coser esto va a ser una taladera cosida como dirán ustedes ahí van a ver va a quedar algo así eso hay que limpiarlo va a quedar algo así cuando esté todo pegadito se ve distinto que se seque un poquito aquí estoy cosiendo la taladera por dentro esta taladera es diferente a veces las hago así y va quedando la costura cuando todo esté listo se ordena la esponja y el relleno y pegamos así perejito como está gastado acá arriba damos la vuelta y pegamos un poquito más así así Gracias. Gracias. Debajo hay que desprender toda la talonera, que salga, que salga toda de abajo y que se pueda levantar. Y ahí podemos hacer esta talonera que es una de las más durables, la de cuero, para que no quede tan dura, la deshamos y la hago así. Aquí está delgadito, está suave, mire. Aquí voy a ir donde la vuelta. También se puede meter dentro. Pero eso ya tengo que descoser todo eso, meterla debajo, dar vueltas a esto. Me va a demorar más. Y son varios pares. Llevo tres con este. Faltan varios más. Y antes que empiecen a preguntar, los voy haciendo así de uno. Yo para la próxima semana irán a estar listos todos. Los que no son de aquí cerca. Mientras más pares me traigan, más van a tener que esperar. No se pueden hacer todos, todos al mismo tiempo. Así que están en la filita ahí. Hoy día le hago uno, mañana o pasado le hago el otro. La otra semana le hago el otro. Ahí vamos a ver. Es temprano así que no puedo hablar mucho. Están durmiendo y tenemos visitas de Colombia. Entonces no los puedo dejar solitos tanto tiempo. Así que los trabajo van a ir demorando un poco más. Para que no digan que me dedico puro a trabajar. Hay que compartir con la familia que vienen de tan lejos. Por eso me estoy levantando temprano mientras duermen. Para grabar un poquito. Yo hoy día espero ir al taller. Porque con la lluvia no pude salir ni un día. Aquí voy bajando. Vamos a mostrar un buen poquito. Para que vean que no es tan rápido esto. Después de esto falta pegar la talonera y hacerle la base de plantilla de lefa. Ustedes saben que la lefa es alemana y de las buenas. Así que le va a durar más tiempo. Hay que revisar la pieza anterior que puse. Esta se la puse anteriormente. Nos vamos a pintar ahí. Para prepararla para la entrega. Se vea bonita. Y esta es una de las taloneras mejores. Que no se le va a romper tan fácil. Como juegan con esto. Les sirve de muestro a ustedes. Recolchado bien ordenadito arriba. Y va a quedar así estiradita. Quedan como tres pares más de taloneras. Pero de otras personas. Tengo que ir haciéndolo. No se pueden hacer los tres pares en el mismo día. Es muy lento todo el trabajo. Lo más fácil son los antideslizantes. A veces. Si es el DTR. Hay que esperar ahí. Que se seque bien. Pero para eso están los crochet. Para coser. Por cualquier cosa. Amigos. Aquí terminamos la costura amigos. Ahí está listo. Todo cosido. Les voy a mostrar cuando tenga armado todo esto. Todo ordenado. Y pegado ahí. Así queda la talonera. Fíjense bien. Así queda. Varejito. ¿Ven? Una talonera diferente. Ya lo tenemos listo amigos. Vamos a preparar para la entrega. Un poquito de spray. Para el brillo de la tela. Dejadlo mejor a ver cómo llegó. Ahí está. Así quedaron amigos. La pintada de la punta. La talonera. Y todo lo que le hice. Lo que vieron ustedes. Amigos. La reparación de la zapatilla está lista. Así nos quedó. Está listo para la entrega. Hasta el próximo video. Adiós.